Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo apagar cualquier controlador de PS5. Lo primero que vamos a ver, chicos, es apagarlo desde la consola. Mantenemos presionado el botón PS en el controlador durante unos segundos. Seleccionamos apagar controlador en el menú que nos aparece. El segundo paso es de conectar manualmente. Si no podemos acceder al menú, simplemente mantenemos presionado el botón PS durante aproximadamente 10 segundos hasta que se apague. El tercer y último paso que vamos a ver es desconectar de la consola. También podemos desconectar el controlador de la consola a través de configuración, luego dispositivos, luego controladores y seleccionamos desconectar. Chicos, el controlador debería apagarse automáticamente después de un periodo de inactividad si no está en uso. Sin más que decirles, chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les pedimos que por favor nos regalen un like y compartan con todas esas personas que no saben cómo apagar cualquier controlador de PS5.